Por algo a decir, yo estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te merece Y póngase a trabajar mi chulo, pa' que vean lo que cuesta la vida Pa' que valore la verdad de Dios Ya no pinto a tus hijos de cariño Porque sé que no te duele, hasta disfrutaste hacerlo Son más míos, de eso no te quedes A mí me dolió tenerlo Y ahora tengo quien los cuide Pero que te entiendes, tú te comprendes y sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo de ser Yo estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te merece